Peugeot Espectacular Peugeot, conocen la firma Peugeot, firma importante Bueno, a lo largo de su historia tuvo muchos modelos exitosos Pero uno en especial, el Peugeot 204, tuvo un éxito comercial, significativo En la República Argentina se conocieron muy pocos Pero llamaron a la parroquia, reverendo, véngase Que acá en la zona de Ezeiza tenemos uno espectacular Se fabricó del año 65 al 76 Récord de venta y se hizo en varias versiones Familiar, cabrio, varias versiones Y todas con un singular éxito Vamos a ver de qué se trata, primera parte, allá vamos El Peugeot 204 en sí es un modelo que hizo un punto de inflexión en la marca En Europa, ya que marcó una avanzada muy importante En lo que fue el sistema de transmisión, freno a disco Y la caja colocada en el cárter Era una avanzada, todo en aluminio, muy novedosa para la época Fue contemporáneo con el 404 y el 403 En el caso del 204, el último año de fabricación es el año 1976 Que es este modelo en especial Es un mediano chico, con capacidad para cuatro personas Muy maniobrable, económico y con un hermoso andar Estos autos participaban en el Rally de Monte Carlo Como autos de esa categoría Todos de escasa potencia Esta es una berlina 1.127 centímetros cúbicos Donde a través de los años Varió muy poco su cilindrada Pero hay varios desarrollos de motor Y también fueron evolucionando En cuanto a sus comodidades Hay versiones con techo Hay versiones cabrio, familiares La versión furgón Con respecto al instrumental Los modelos anteriores al 70 Compartían un tablero similar A lo que conocíamos nosotros en los primeros 404 Se hicieron muchas versiones para el norte de Europa Que traen todos los elementos de accesorio inoxidable Preparado para su convivencia con la nieve El grupo familiar Promediando el 2009 Buscaba un proyecto para trabajarlo Como bien decía En familia Surgió la idea de un auto La marca está muy arraigada en la familia Mi padre trabajó más de 25 años En una agencia oficial Peugeot Entonces Este autito estaba en nuestra zona Con un uso particular Demostrando en el andar su nobleza Porque estaba muy deteriorado Pero andaba todos los días Hicimos todo lo posible Para concretar la compra Lo usamos unos días Y comenzó la restauración En el grupo familiar Nosotros lo que hicimos Una vez que pudimos hacer Los papeles y todo Y quedarnos tranquilos Fue hacer un desarme muy minucioso Teniendo la precaución De que inconvenientes se iban a presentar De hecho nosotros hicimos Toda la restauración de chapa Se recurrió a manuales Para ver Hacer los pisos Las tranjitas Para que realmente el que lo viera Viera una pieza original de fábrica Eso fue muy muy artesanal Eso sumado a la línea que poseía el auto Juntando ambas cosas Pudimos llegar a un producto lindo En nuestro caso Se da que Los fanáticos de la marca Se enloquecen a ver Al ver un producto Que como acá no llegó Le prestan muchísima atención De hecho el auto Tiene seguidores Desde que se estuvo restaurando Apasionados Que lo siguieron a cada momento En el caso de Nacho Que es mi hijo menor La incorporación de él al proyecto En su base inicial Fue muy importante Dado que generacionalmente Los chicos jóvenes Son más amigos de la tecnología Y nos facilitó La búsqueda de repuestos Y de historial Vía internet Muchos contactos Y aparte un empuje joven Ya que el jefe del proyecto Y nos dirigía Es mi padre Y poder juntar Las tres generaciones En algo así Estuvo muy bueno I got my love Controles La búsqueda de repuestos La búsqueda de repuestos La búsqueda de repuestos